Mi nombre es Yaira Ferreira, tengo 18 años. Hace dos años que vengo al taller de fotografía en la Casa de la Cultura Villa 21-24. Siempre pasaba por acá. En una veo un cartel que decía todos los talleres que había. Y vi taller de fotografía y me llamó la atención y me anoté. Más que nada me interesan los paisajes, los retratos a personas, pero retratos casuales, digamos que no se den cuenta que no estoy sacando una foto porque son los más interesantes para mí. También saco fotos en el barrio, a veces cuando paso, de pasar, cuando está atardeciendo, como que las nubes se ponen todas juntas y se hace como un color violeta y me encanta sacarle porque está como todo el barrio y las nubes, es genial. Al sacar una foto estás contando una historia, pero de una manera que no, digamos que no habla, sino que muestra. La fotografía es algo que lo pueden tener todo el mundo, digamos, en todos los países, porque no tienen un idioma. Lo pueden mostrar como acá, como lo pueden mostrar en, no sé, Estados Unidos. Igual lo van a entender porque es una imagen y lo pueden ver. Esa foto lleva a que esa persona le preste más atención a su alrededor y vea lo especial a veces que son las cosas cotidianas, digamos. Está muy bueno, la verdad que te hace ser más creativa, te hace observar más a tu alrededor. Te ayuda a crecer en un sentido porque ves cosas con la fotografía que todo el tiempo no las ves.